Y si usted recuerda por ahí a Federico Figueroa, ¿le suena este nombre? Efectivamente, el señor hermano de Joan Sebastián. Y ahora les vamos a hablar de su pupilo, de Federico Figueroa Jr. que está siguiendo los pasos de su tío Joan Sebastián. Y bueno, sabemos que esta familia se destaca por ser emprendedora en la música. Tal es el caso de Federico Figueroa Jr. que ahora lanza su primer sencillo como cantante. El nombre, como si fuera tan fácil, de la inspiración del joven cantante. Además, compositora Ana Laura. Fíjate, pues, ¿cómo no? Trae toda la herencia, ¿no? Sí. Y fíjate, qué bonitas imágenes, trae muchísimas dianas. Ya se había escuchado y ya estaba muy esperado esta primera producción de Federico Figueroa que está siguiendo los pasos de su tío Joan Sebastián. Y bueno, pues, muy pronto esperemos poder ya destapar, estrenar este videoclip que fue grabado en el rancho de Tapalpa, Jalisco. Ahí vemos las imágenes. A mí Tapalpa me encanta, me parece bellísimo.